Este es el momento de creer. Creer en ti, en tus capacidades y en las de los demás. Juntos encontramos el valor. Hace 58 años unimos esfuerzos para crear un sueño. Inspirados en que el verdadero desarrollo se logra para el beneficio de todos. Ese es el valor de hacerlo juntos. En JFK somos equipo y evolucionamos contigo. Hoy somos más de 180.000 personas impulsadas por la esencia de JFK. Quienes creamos valor y generamos bienestar. Acompañados de un equipo humano en más de 40 oficinas. Con asesores personalizados. Canales digitales. Y soluciones financieras que capitalizan tu esfuerzo y consolidan lo mejor para ti. Tu empresa. Para tu familia. Para todos. JFK Cooperativa Financiera. El valor de hacerlo juntos. Y soluciones financieras. 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 Gracias.